Quiero cantar contigo, hija de Sion, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitan, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles. De generación, en generación, proclama mi alma, proclama mi alma. De generación, en generación, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma.